¡Hola chicos! ¿Cómo están? Soy FabiPlayer, espero que estén muy bien, muy bien, muy bien... Espera, eso suena como un canal que escuché una vez... Bueno, no importa, el motivo de este video chicos es para que tú, sí, tú, puedas aparecer en el siguiente video. Obviamente no vas a aparecer con tu rostro, sino que la idea es esta. Si tú sabes dibujar, pues esta es tu oportunidad. Y seguramente te preguntarás, Fabi, ¿pero de qué dibujo? Bueno, quiero que te dibujes a ti mismo, pero solo con esta condición. Quiero que en tu dibujo yo aparezca. Y así, así, así de fácil, tú podrás estar en el siguiente video. Tu dibujo podrá aparecer en el siguiente video. Recuerden que esto es solo por tiempo limitado, así que es posible que este video se borre. Pueden mandar sus dibujos en cualquiera de mis redes sociales, que les dejaré aquí abajo en la descripción. Pero Fabi, yo no sé dibujar. No importa, puede ser un dibujo sencillo. O si realmente quieres lucirte con tu dibujo, pues hazlo, la intención es lo que cuenta. Pero esto sí, solo aceptaré dibujos que hayan sido subidos este día. Así que, si estás viendo este video ahora mismo y quieres participar, pues hazlo justo ahora. Y manda tu dibujo hoy, porque esto es de tiempo limitado. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado esto. Y espero con ansia sus dibujos. Hasta la próxima. Yo soy FabiPlayer. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!